Bueno, a continuación tendréis unas cuantas imágenes de la Playstation 4 Slim Como ya sabéis, hoy se ha filtrado la caja y luego se han filtrado pues imágenes de la consola real Consola real que como digo, pues cuando se vieron las imágenes de la caja aparecía una puta mentira Y ahora que se han mostrado las imágenes comparativas y demás con Playstation 4 Que es lo que estáis viendo ahora, de eso trata la noticia, comparar un poco los tamaños de cada una Pues obviamente parece bastante, bastante más real ¿No está confirmado del todo? No, no está confirmado del todo, no os voy a engañar Que puede ser puto real, yo creo que hay muchas posibilidades de que sea real Si es un fake, coño, pues te aplaudo tío, o sea, lo has hecho de puta madre, sinceramente O sea, te lo has trabajado de una manera bestial, porque parece real El tamaño no es que sea mucho, mucho, mucho más pequeña la consola, sinceramente Es una pequeña diferencia, probablemente las diferencias sean más bien en otro sentido Probablemente características que aún no conocemos porque no se ha presentado oficialmente Y demás, pero es muy probable que haga menos ruido, que se caliente menos Que bueno, que sea diferente en algunos aspectos y demás A lo mejor más calidad de imagen o algo por el estilo Lo que pasa es que volvemos a lo mismo En la conferencia de Microsoft yo no entendí una Xbox One S Y luego anunciaron una Scorpio Y aquí lo mismo, la Playstation Neo está confirmada No es que supuestamente vaya a salir, la Playstation Neo está confirmada Y sacar ahora una Slim, pues no lo sé Lo veo un poco ya pasarse en sacar tantas consolas Y creo además que en la Playstation 4 no hacía nada de falta hacer una versión Slim Es bastante fina, de hecho si la comparamos con Xbox One Me parece más correcto sacar una Xbox One Slim Porque es bastante grande que una Playstation 4 Slim Que es bastante más pequeña O sea, bastante más pequeña la Play 4 que la Xbox One Y realmente pues no creo que haga falta hacer una versión Slim Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen Así que nada, poco más Decid vosotros lo que opináis Si creéis que esto hacía falta, si no hacía falta Y nada, nos vemos en el próximo ultra mega vídeo Hasta la próxima, chao